Hola que tal chicos como están espero que estén muy bien bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para el canal hoy vamos a hablar de cinco cosas que no debes hacer si vas a hacer trading la primera y más importante de todas es conocer el tipo de mercado que vas a operar puedes operar en spot puedes operar en futuros pero lo más importante de todos es que conozcas cómo funciona cada uno de esos mercados es cierto que hay muchísimas diferencias entre spot y futuros y también hay diferentes tipos de futuros por eso es importante que te informes primero acerca de cómo funciona cada uno de los mercados para que puedas operar de la mejor manera posible en el canal hay muchos vídeos hablando sobre las diferencias que existen en futuros la diferencia de spot y futuros y muchos otros temas relacionados al trading que te pueden ayudar muchísimo a entender la diferencia que existen entre los diferentes tipos de mercado antes de que puedas realizar tu primera operación de trading lo segundo y más importante es el sobre apalancamiento no debes sobre apalancarte si estás iniciando en el trading ni tampoco si ya llevas mucho tiempo porque muchas de las pérdidas suele pasar por sobre apalancamiento es importante entender de que si recién estás iniciando uses apalancamientos muy bajos como por ejemplo 2 o 3 x como máximo esto generalmente lo usan las personas que recién inician y también personas que ya utilizan muchísimo tiempo o ya van haciendo operaciones de trading muchísimo tiempo porque les permite generalmente gestionar las pérdidas y poder salir sin ningún tipo de problema de mercado generalmente cuando hay mucha caída o cuando hay mucha subida por eso trabajar con bajo apalancamiento ayuda muchísimo más que nada a poder gestionar el riesgo y también es importante entender de que hay una de las claves más importantes de trabajar con poco apalancamiento que es que se puede modificar el apalancamiento fácilmente podemos bajar el apalancamiento en plena operación e incluso liberarnos de cualquier terrible caída o cualquier tipo de liquidación que pueda hacer el exchange por esa caída que tenga ese activo por eso es importante poder manejar poco apalancamiento por en caso de que pase algo en el mercado nosotros podemos modificar el apalancamiento y poder librarnos de esta manera de que el exchange no nos liquide la operación lo tercero que no debes hacer es operar con dinero prestado o que vas a necesitar es importante entender esta parte porque mucha gente opera con dinero que pide prestado simplemente hace un préstamo en el banco y comienza a operar creyendo que va a ganar muchísimo dinero muchas veces puede pasar que si tiene un poco de suerte y comienza a ganar al principio pues después lo termina perdiendo todo pero es importante entender esta parte porque muchas veces uno quizás tiene dinero ahorrado y piensa que invirtiéndolo en trading puede sacarse muchísimas ganancias lo cual puede ser cierto como puede ser que te vaya muy mal también y termines perdiendo todo ese dinero por eso es importante de que no utilices algo de dinero que vas a necesitar en el futuro siempre es importante que ese dinero que utilices para el trading ya lo tengas destinado para algún tipo de inversión y que si pierdes ese dinero no pasa absolutamente nada por eso es importante tener en cuenta esta parte si vas a realizar operaciones de trading la cuarta cosa que no debes hacer es no tener gestión de riesgo es muy importante que tengas una gestión de riesgo si no lo único que te va a salvar de que no pierdas todo tu dinero en el mercado gestión de riesgo significa que vas a poder gestionar tanto las pérdidas como las ganancias de manera correcta y nunca vas a invertir el 100% total de tu cuenta en todas las operaciones es como tener un plan de trabajo en donde tenés que poner cierta cantidad de operaciones nada más en donde te vas a riegar hasta cierto nivel pero vas a cuidar la integridad de la cuenta cosa que si perdes prácticamente todas las operaciones que tengas puestas en ese momento no vas a perder el 100% de la cuenta es importante la gestión de riesgo en cualquier tipo de mercado y más que nada cuando estás recién iniciando en el trading lo quinto que no debes hacer es no tener un plan una estrategia mucha gente cuando inicia en el trading no tiene mucho conocimiento acerca de cómo funcionan los mercados no tiene un plan en donde dice voy a poner cierta cantidad de operaciones voy a arriesgarme hasta cierto punto voy a trabajar con cierto nivel de apalancamiento muchas veces no conocen toda la información completa que deben conocer para poder operar y simplemente comienzan a operar sin tener un plan sin tener una estrategia sin trabajar directamente con el gráfico y entender cómo funciona cada una de las funciones del gráfico o cómo funciona en realidad el mercado por eso es importantísimo tener un plan y una estrategia si no tienes un plan generalmente lo más recomendable es que no operes directamente para que puedas proteger tu cuenta obviamente y que no termine perdiendo parte de tu capital o incluso todo tu capital simplemente por no tener un plan y una estrategia esos básicamente son las cinco cosas más importantes que tienes que tener en cuenta si vas a operar si vas a realizar operaciones de trading en el canal te dejo varios vídeos hablando de sobre cómo iniciar en el trading cómo realizar la gestión de riesgo cómo proteger tu cuenta y muchas otras cosas que te pueden servir si es que vas a iniciar en el trading eso es básicamente todo espero que te haya gustado el vídeo cualquier duda consulta me lo que hacen los comentarios son las redes sociales el canal muchísimas gracias a todos como siempre nos vemos en un próximo vídeo